¿Cómo se baila esta fiesta? ¡Así! ¡Dobre de los chiles! ¡Cómo lo hañado, dice! Hoy nada va a ser moscita Muchachita va a río Que ahorita mire si olvida Cuando ya se va a estudiar Y se viva la salud Querida, querida, aquí está Yo no sé por qué me quedo No la voy a hablar ¡Qué bonita mi marica! ¡La palma es arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La palma es arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La palma es arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡¿Cómo se dice? Yo por ti María, yo me doy por él Yo por ti María, yo me doy sufrir Yo la marina, yo me doy sufrir Por la noche sin hacer verte ¡La palma es arriba! ¡Eso! ¡Cómo va a ir a las mujeres! ¡Buena lucha! ¡Dónde está la gente por la salud! ¡Toma, dame! ¡Dónde está la chila! ¡Así! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Así! ¡Así! María, la más hermosita Muchachita del barrio ¡Qué bonita mi vecindad! ¡Cuándo ya se va a estudiar! ¡Ese niño me saluda! ¡Qué linda querida que está! ¡Yo no sé por qué me quedó! ¡No la voy a dar! ¡Qué bonita mi marica! ¡Qué bonita mi marica! ¡Sí! ¡Qué bonita mi młode! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita mi mamada! ¡Qué bonita mi mamada! ¡Qué bonita mi mamada! ¡Qué bonita mi mamada! ¡Eso por qué me doors! ¡gen효o! Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me visité Por la peñanita, se me dice a mí, por la necesidad, salverte ¡Como dice! ¡La mano se rica! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano se rica! ¡La mano para arriba! ¡Muérrenlo! ¡Dónde está la chica! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la cervecita! ¡La gente más alegre! ¡Dónde está! ¡La gente más alegre! ¡Dónde está! ¡La gente más alegre! ¡Dónde está! ¡Dónde está la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud, salud Seguimos bailando en esta fiesta Los Averados 2019 Hoy en Belén Ramos Morales Gloria Gloria Gorda Bacatori Hoy está celebrando con nosotros Sí, sí Así ¡Vamos bailando! ¡Uso! ¡Sillera, fillera! ¡Arriba la alegría! ¡No le dan a mujeres! ¡No le dan a chile! Busco revención De la de mi nariz Este remedio Sería la muerte Porque ya va a estar Tenté llorando ¡No le dan a chile! ¡No le dan a chile! Porque ya va a estar Tenté llorando Este remedio Busco no lo encuentro Este remedio Sería la muerte Sería la muerte Porque ya va a estar Tenté llorando Porque ya va a estar Que te sufriré Que te sufriré ¡Gigante, gigante! ¡Los amigos! ¡Así! ¡Gresa! ¡A gozar, a gozar! ¡El salsito! ¡Los amigos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo te quiero, mamá! Busco remedio para poder ayudarte Este remedio sería la cerveza ¡No, no, 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 cervecita! ¡Y los vamos a arruinar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo te tanto, dice! Busco remedio para olvidarte Este remedio sería la muerte Porque ya no está yo tan llorando Porque ya no está yo tan sufrido Este remedio busco todo encuentro Este remedio sería la muerte Porque ya no está yo tan sufrido Porque ya no está yo tan llorando ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba Para arriba, para arriba Una vueltas y dan las mujeres pa' Una vueltas y dan las mujeres pa' Una vueltas y dan las mujeres pa' Y donde... Baila Sandia Si, si Ay, ay, ay Donde la mujer es sotira, salió para en esta pieza Que no se ve aire Que no acaban de un hospital Vengo padeciendo un malicorado Que no lo puedo más Y ese dolor me va a ser más ¡Muévete! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay! ¡Lómanos arriba! ¡Ay, ay! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay! ¡Una su charla! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Vamos a cantar! ¡No lo dicen! ¡Oye! En el hospital Vengo padeciendo Y yo vengo sufriendo Un malicorado ¿Qué pasa aquí, doctor? ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Dime! ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que padece ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que padece ¡Ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay! ¡No puede más! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Sufre llora por mi traición! Desde que te fuiste ¿Qué pasó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y levantamos las manitos arriba! ¡Los brazos arriba, hombres y mujeres! ¡Cómo dicen! ¡Los brazos arriba! ¡Ay, ay! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Una maldecita, maldecita! ¡Una maldecita, maldecita! ¡Una maldecita, maldecita! ¡Fuerte, fuerte! Fue un hospital ¡Sí, sí! Vengo padeciendo Y yo vengo sufriendo Y mal y cura Y le pasa el doctor ¡Sí, sí! Doctorcito, dime ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Bueno, hice! Pase lo que pase, que es lo que yo tengo, pase lo que pase La mano arriba, ay, ay, la mano arriba, ay, ay, la mano arriba, ay, ay, como dice Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede pasar, ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede pasar Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede pasar, ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede pasar Ya no puede más, ya no cabe, ya no puede Para que sufra Con la vida Sonidos Eni Eni Moromo, sonidos y luces ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros, sí o no? 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras?